Con la presencia de Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, acompañada por Raimundo González, presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, John Kang Seo, secretario general de la Federación Mundial de Para Taekwondo y Senyacen Escobar García, secretario de Educación en Veracruz, se realizó la inauguración del Campeonato Mundial de Para Taekwondo que tiene como sede el World Trade Center en Boca del Río Veracruz. El maestro Senyacen Escobar García dio la bienvenida a las más de 30 delegaciones que desfilaron y tendrán actividad en esta justa mundial que llegará a su fin el próximo domingo 24 de septiembre. El Grand Prix Veracruz, el décimo Campeonato Mundial de Para Taekwondo 2023 y el Campeonato Mundial de Para Ponce, con lo que reafirmamos nuestro compromiso con el impulso al deporte en todas sus modalidades. En el caso del décimo Campeonato Mundial de Para Taekwondo es la oportunidad de que 300 atletas de clasificar a los Juegos Paraparamericanos de Santiago 2023 y a los Juegos Paralímpicos París 2024. En este sentido es una ocasión propicia para alcanzar la gloria deportiva, así como para convivir y aprender de otras y de otros competidores. Por su parte, Ana Gabriela Guevara fue la encargada de hacer la declaratoria inaugural oficial de este Campeonato Mundial de Para Taekwondo Veracruz 2023. Declaro formalmente inaugurado este Campeonato Mundial en su décima edición de Para Taekwondo Veracruz 2023. Que ganen los mejores, que sea de su gusto y disfrútenlo, que Veracruz es mucho para México. El juramento deportivo estuvo a cargo del seleccionado nacional Luis Mario Nájera por parte de los paratletas y la mexicana Nubia II por los jueces. Como parte de la ceremonia se presentó el Demo Team de la World Taekwondo, agrupación que emocionó al público presente con espectaculares coreografías y rompimientos de alta dificultad. Finalmente, el comité organizador presentó un espectáculo multimedia con un acercamiento a las tradiciones mexicanas, música regional, actos circenses y pirotecnia. Informo para RTV Más Deportes, Alán García.